Te doy la más cordial bienvenida esta mañana a la doctora Gabriela Jospa, ella es experta en medicina estética regenerativa y nutrición clínica. Y precisamente vamos a hablar de este tema. Bienvenida, bienvenida a Gabi. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, la inmunonutrición. ¿Cómo podrías definir tú la inmunonutrición? Vamos a empezar por eso. Pues va a ser esta relación que tiene todo lo que nosotros vamos a ingerir y cómo funciona en nuestro cuerpo para que nos pueda dar una buena respuesta inmunológica. Ante cualquier enfermedad. Ahorita con todo el tema que tenemos encima, hay que entender que las enfermedades que muchos pacientes tienen no van a desaparecer porque llegue un nuevo virus. Entonces, el sistema inmunológico, lo correcto es que siempre comamos bien y comamos cosas que nos pueden ayudar a que nuestro sistema inmunológico siempre nos dé una buena respuesta ante cualquier enfermedad. En esto consiste la inmunonutrición. Definitivamente. Es que muchas veces o generalmente no estamos conscientes de no solamente los nutrientes o de las calorías en un momento dado que contiene todos los alimentos que nosotros consumimos, sino que en qué exactamente nos pueden beneficiar. Estaba yo leyendo que, por ejemplo, y yo no lo sabía, que la miel tiene una gran cantidad de beneficios a la salud. Digo, sabe uno que es bueno, que la miel es buena para la tos, que te lubrica la garganta, por ejemplo, o que sana las heridas. Y hasta ahí me quedé yo. Exactamente. Realmente la miel tiene hasta 10 beneficios y ya se ha comprobado en medicina. De hecho, se utiliza para el cierre de heridas, tiene un efecto bactericida. Y las abuelitas no estaban mal a veces en todo lo que nos recomendaban, ¿no? Cuando nos enfermábamos nos daban un buen caldo, un tecito. Así es. Y son cosas que la gente no sabe que en realidad sí funcionan para ayudar a el sistema inmunológico. Un buen caldo de verduras y de pollo tiene muchas vitaminas y tiene ciertas propiedades. El calor nos va a ayudar a tener un efecto descongestivo, la proteína que nos da este pollo también nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico y las verduras tienen vitaminas. Entonces, eso refuerza el sistema inmunológico y puede contraatacar una enfermedad. Como te platicaba, hay muchos alimentos que no se conocen todas las funciones que pueden tener el jengibre. ¡Ay, es maravilloso! Es maravilloso, sí. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud avisó que el ibuprofeno puede complicar muchas reacciones de este nuevo virus. Ayer hablábamos de eso, precisamente. Exactamente. Entonces, es nueva la enfermedad y no se conoce exactamente cómo muchos de los fármacos pueden afectar o beneficiar este tipo de enfermedades. Falta estudiar mucho. De acuerdo. Sin embargo, el jengibre se ha estudiado que tiene muchos efectos antiinflamatorios, nos ayuda a desinflamar. Tiene efecto para ayudar a subir el sistema inmunológico y se ha encontrado que tiene efecto de espectoración. Ayuda en pacientes que tienen tos. Y muchas flemas. Exactamente. El ajo, que tiene muchísimos beneficios. El ajo y la cebolla. Ahí va yo. Exactamente. Tienen muchos beneficios. Además de que ayudan a subir el sistema inmunológico y que nos ayudan a reforzar este contraataque. Pues bueno, tienen beneficios. La cebolla, a mí una vez, una pediatra, que es toda una profesional, mi bebé tenía mucha tos y me dijo, parte una cebolla a la mitad y ponla, no, pónsela junto en su tocador. Y vas a ver cómo disminuye la tos. La cebolla tiene ciertas sustancias. Exactamente, que ayudan o que son bactericidas y que también nos ayudan a tener un efecto de vasodilatación. En pacientes que también son hipertensos, la cebolla y el ajo tienen muchos beneficios. Ahora, es sumamente importante también saber cómo tomarlos o cómo comerlos y a qué hora del día. Porque, por ejemplo, a mí me recomendaron desde hace muchos años comerme un diente de ajo, pero así muy molidito, 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 digo, para no masticarlo, ¿verdad? Porque es fuerte, obviamente, el aroma del ajo. Y en ayunas tomarlo. Sí, exactamente. ¿No tiene el mismo efecto si lo haces en ayunas que si lo haces a lo largo del día? Es que aquí hay que ver la absorción intestinal, por eso sí es importante, todos deberíamos de tener este conocimiento de que los alimentos realmente es lo que siempre nos va a sacar adelante ante una enfermedad. Y falta mucho conocimiento en esta área. Mucho. Sí es importante, por ejemplo, ahora que cundió el pánico y que mucha gente compró comida congelada y todo esto, sí es importante saber que hay algunos alimentos que si no se descongelan adecuadamente pueden perder las propiedades. Por ejemplo, ¿qué es incorrecto? Si tú compras verduras y todo esto y lo metes al congelador para que te dure más tiempo y de pronto tú lo metes al microondas, va a perder sus propiedades. No es la manera correcta. Igual pasa con la carne y el pollo y el pescado. Si tú lo descongelas en el microondas, va a perder esos nutrientes que nos aportan, esos omegas que las carnes nos van a dar. No es recomendable entonces congelarlos. No es recomendable hacerlo así. Sí, sí es recomendable congelarlos porque duran más tiempo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo vas a sacar de tu congelador, lo vas a meter al refrigerador normal para que empiece a... El descongelamiento tiene que ser paulatino. Es un proceso. No tiene que ser abrupto. Posteriormente, ya que lo bajaste a esa parte del refrigerador, después sí lo puedes meter en agua, pero no tiene que ser agua caliente. O sea, lo que no podemos hacer para descongelar cualquier alimento son estos choques. Estas temperaturas drásticas. Lo que hay que hacer es que el descongelamiento sea paulatino. Mucha gente no lo sabe. Qué bueno que lo mencionas. En la cohesión, por ejemplo, es muy bueno consumir las verduras crudas. Tienen muchos más beneficios. Limpias y todo esto, pero que tengan buena cohesión o que estén crudas. O pasadas por agua también. Exactamente. La calabacita, por ejemplo, tiene grandes propiedades. Tienen grandes propiedades. Y hay personas que la cuesten demasiado. Exactamente. Ya casi, casi cuando se está deshaciendo. Es mejor entonces tú recomiendas para que realmente asimilemos los nutrientes de cada uno de estos alimentos, no cocerlos, no cocinarlos tanto. Exactamente. Porque si no quitamos ciertas propiedades. Entonces, lo de descongelar, eso es algo muy importante que ojalá y lo tomen en cuenta en casa. Porque si no, muchas veces lo que consumimos no va a tener ese efecto que nosotros estamos buscando. Pero así encontramos que hay muchos alimentos, ¿no? Cuidar el sistema gástrico o cuidar nuestra parte que nos va a ayudar a dar mucha inmunidad. Claro. Es importante. Todo lo que es estómago, intestino. Exactamente, en el intestino, ¿no? Entonces, los alimentos fermentados pueden ayudar porque tienen probióticos. Yogurt, leche, quesos. Exactamente. Esto nos va a ayudar, exactamente, a que el sistema digestivo esté mucho mejor y la absorción de los nutrientes también sea muy buena, ¿no? Es recomendable. Exactamente. También se hablaba que este nuevo virus es más propenso en pacientes que van a tener enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, lo que platicábamos, la nueva llegada de un virus no te quita tus otras enfermedades. Y al contrario, te hace susceptible a que puedas padecer. Claro. Entonces, hay alimentos que sí nos ayudan a regular la hipertensión. Por ejemplo, en pacientes que tienen aumento de triglicéridos, el nopal, se ha visto que tiene muchos beneficios. Es maravilloso. Para ayudar a reducir estos niveles, ¿no? Y azúcar en sangre. Azúcar en sangre también, había yo escuchado. La canela nos ayuda a reducir. No se trata de que el paciente diga, voy a dejar mi hipoglucemiante. Eso no. Es muy importante. Pero tú con una buena alimentación puedes ayudar a superar este tipo de enfermedades. Por supuesto. Entonces, siempre, si come sano y está sano, lo que venga va a ser mejor. Lo repito siempre. La canela se ha visto que tiene un efecto para ayudar a disminuir los niveles de glucosa. Entonces, estos tecitos de canela, que muchas veces se hacen los pacientes, o de manzanilla, que la manzanilla tiene propiedades desinflamatorias y además nos desestresa porque se ha encontrado que la manzanilla nos relaja. Sí, claro. Exactamente. Entonces, te digo, las abuelitas no estaban mal, ¿no? Un tecito de manzanilla con canela nos puede ayudar en estos pacientes diabéticos. La equinácea, por ejemplo. Exactamente. Platícanos qué es la equinácea y qué beneficios tiene. Ay, perdón, no estoy malita. Es que está muy frío el estudio. No te preocupes, no te preocupes, Gaby. Que de repente también, oigan, se nos puede salir un poquito la tos o un gallito de repente. Sí, es que ya actualmente toses. No, porque estamos hablando constantemente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, este tipo de productos nos ayudan a reforzar el sistema inmunológico. La equinácea. Exactamente. Nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico. Y como estos productos, yo quería dar un listado de 10, pero la realidad es que hay tantos productos. Menciónalos. Ajá, exactamente. Menciónalos, Gaby. Hay tantos productos que nosotros podemos dar. Los crucíferos, ¿no? No sé, perdón. Todos estos, los crucíferos, la col, el brócoli, nos van a ayudar muchísimo a aumentar el sistema inmunológico. Y todas las verduras o estas de hoja verde que además nos ayudan a aumentar el hierro. Espinaca, berros. Exactamente. También nos van a fortalecer el sistema inmunológico. Hay otro que es muy importante. Yo sé que hay pacientes que me dicen que son vegetarianos, ¿no? Hay muchas gracias. Hay pacientes que son vegetarianos. Claro. O veganos. Y hay una controversia entre si se debe de consumir carne o no, ¿no? La realidad es que se ha encontrado que desde la prehistoria se ha visto que cuando se empezó a consumir carne, el cerebro crece. Entonces, encontré por ahí una frase que decía que no sobrevive el más fuerte, sino el más inteligente, ¿no? Y realmente el cerebro también tiene que tener un buen funcionamiento. Tiene que estar nutrido. Exactamente. Estos omegas que nos proporcionan la carne y que nos proporcionan los pescados, sí son importantes. Muchas veces los vegetarianos lo pueden sustituir con cierta cantidad de proteína. Pero la realidad es que el ser humano sí necesita consumir este tipo de alimentos porque sí tienen ciertos beneficios. Eso es lo que se ha encontrado. Y en cierta cantidad, ¿no? Y en cierta cantidad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces dicen, es que la gente que come mucha carne está gordita. Sí, efectivamente. Porque el ser humano no entiende que tenemos que ser medidos. La alimentación no puede ser con exceso, ¿no? Al contrario. Claro. Y balanceada. Y balanceada. ¿Qué me dices, Gaby, de los suplementos orales? ¿La inmunonutrición se puede apoyar también? Se puede apoyar, pero tiene que estar guiada por un médico. Porque de pronto cunda el pánico y los pacientes empiezan a automedicar y empiezan a tener también un sobreexceso de vitaminas y a veces no es tan bueno. Hay pacientes que tienen algún problema renal y tampoco pueden tomar tantas proteínas, tantas vitaminas. O el hígado también, que no procesa. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si lo puedes sustituir de los alimentos, ¿qué mejor, no? Que hacerlo de la alimentación, de algo que es orgánico, que es algo que es natural. Claro. Y que la naturaleza no lo da, yo creo que es lo mejor, que la alimentación sea adecuada y si es necesario que se acerquen a los especialistas para que lo podamos hacer. Nosotros podemos solicitar ciertos estudios y hay muchas cuestiones de diagnóstico en donde podemos ver qué necesita el paciente. Entonces, precisamente, Gaby, para allá iba, ¿qué estudio nos puede indicar, por ejemplo, cómo están nuestros niveles desde glucosa, minerales, todo lo que... Simplemente empezar con lo más básico, una biometriomática, una química sanguínea... ¿De cuántos elementos? Una química sanguínea, al menos de 27 elementos, nos puede dar como muchas cosas muy importantes. Mínimo de 27 elementos. Pero siempre la tienes que llevar con un médico que te haga una valoración y ya posteriormente a eso, también ya tenemos unos nuevos sistemas cuánticos o que nos ayudan a valorar otro tipo de nutrientes, ¿no? Pero eso ya son... Por ejemplo, ya hay una medición capilar, o sea, utilizas un folículo de cabello y se aplica, se manda a un estudio a Australia y ahí nosotros podemos determinar ciertas condiciones del organismo, ¿no? Bien. O propensiones a desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? Exactamente. La verdad es que son nuevas cosas que se están utilizando, que a lo mejor actualmente no todo mundo tiene el acceso, pero podemos empezar con lo básico. Por ejemplo, acercarse a los especialistas, nosotros los mexicanos no le invertimos a la prevención. De acuerdo. Al cuidarnos. De acuerdo. Todos estamos muy asustados. Hay que hacer mucho hincapié en prevenir. Exactamente, estamos muy asustados por lo que viene, pero la solución también viene, si tú estás fuerte, comes bien, estás sano, si llega la enfermedad, porque es muy probable que a un 80% de la población le dé, pues tu sistema inmunológico te va a sacar adelante. Entonces, la alimentación es básica. Es esencial, como tú bien dices, mientras mejor nutrida está una persona, pues obviamente puede defenderse, su cuerpo puede salir adelante, sus defensas pueden atacar estos virus que son tan fuertes, lógicamente. Y en los niños, por ejemplo, ¿qué recomiendas mucho darles, por ejemplo, a ellos para reforzar también su sistema inmunológico? Lo mismo que los adultos. Hacer hincapié, a los niños les cuesta mucho trabajo la ingesta de verduras, ¿no? Las verduras, lo que platicábamos, la zanahoria cruda y todo esto, les va a ayudar mucho tanto a la fibra, a que el sistema digestivo esté mucho mejor, y además las vitaminas que contienen. Entonces, hay que intentar con los niños estos alimentos que son nuevos, actualmente que vamos a estar en casa, que también se viene una problemática importante posterior. Cuando estamos en casa, ¿qué es lo que hacemos todo el día? Comer. Comer. Claro. O lo hacemos con mayor frecuencia, ¿no? Exactamente. Lo hacemos con más frecuencia. Entonces, ahora que la gente probablemente, o no sabemos qué va a pasar, si nos toca estar guardados mucho tiempo en casa, también puede haber un incremento en el peso. Y las enfermedades crónico-degenerativas también pueden crecer. Entonces, ¿qué es lo importante? Comer sano. Veíamos que en estas compras de pánico, los estantes que estaban vacíos eran las galletas y cuestiones que no eran muy sanas. Sí, carbohidratos, harinas. Las vitaminas estaban llenas, pero decían, hasta había un meme, las vitaminas que refuerzan el sistema inmunológico lleno, pero las galletas y todo esto vacíos. Ya hablamos de lo bueno, de lo malo ahora, o de lo que menos debemos voltear a ver y de lo que menos debemos consumir. Los azúcares refinados, que nos hacen mucho daño, dicen que la peor droga en el mundo es la sal y el azúcar, los que son más blancos. Los tres asesinos silenciosos, que es la sal, el azúcar y el harina. Los tres asesinos silenciosos, así les llaman. Exactamente. Entonces, todo lo que son estos alimentos trans, todo lo que son estos alimentos que son grasas, grasas malas para el organismo, es lo que tenemos que quitar. Porque también se ha visto que los pacientes que consumen exactamente mucha sal, tienen riesgo de hipertensión, ¿no? Los pacientes que consumen muchos azúcares, pues tienen riesgo de diabetes, ¿no? De diabetes, claro. Y los pacientes que consumen muchas harinas o muchas grasas, pues bueno, tienen hipercolesterolemias y sobrepeso. Entonces, automáticamente te pones en una situación de riesgo por pura alimentación, ¿no? Entonces, ahí, pues ya más que un cubrebocas y todas estas cuestiones, lo que te va a proteger es comer bien. Estar bien nutrido. Estar bien nutrido. Y que tu sistema inmunológico se encuentre en buenas condiciones. Exactamente. Los coronavirus, por supuesto, y lo hemos comentado aquí, le están pegando mucho a la población mayor, ¿no? A las personas de la tercera edad, a las personas mayores de 70 años o de 60 y tantos en adelante. ¿Qué recomiendas para ellos? Lo mismo, que coman bien. En el adulto mayor, ¿qué es lo que ocurre? Que los procesos de reparación, lo hemos dicho, el envejecimiento es así, están disminuidos, ¿no? Claro, tardan más. Todos los sistemas de reparación ya no son igual que antes, entonces ellos tienen esa problemática. Pero si sumado a eso, el adulto mayor, que la mayoría en México, tienen una enfermedad crónica degenerativa, es decir, son diabéticos o hipertensos, pues ahí ya tenemos la razón, ¿no? Sería muy importante que aunque sea un adulto mayor, su sistema inmunológico sea lo mejor o lo más fuerte que pueda ser, ¿no? Que coman muy bien. Eso es lo principal. Que toman abundantes líquidos, eso es muy importante. El líquido, ¿cuánto debe de beber al día? Unos dos litros, yo recomiendo. Es lo recomendable. De uno a dos litros, exactamente. Y cuando ya hay una gripe o una enfermedad, hay que hacer mucho hincapié en que el paciente tiene que estar hidratado. También cuando hay ingesta de medicamentos, el sistema gástrico, a veces también tenemos problemas gástricos o podemos tener diarrea, estas cuestiones. O estreñimiento, ¿no? O estreñimiento. Hay medicamentos que también tienden a estreñir. Entonces, lo que regresábamos, ¿no? Tener muy bien nuestra flora gástrica para que entonces podamos solventar cualquier enfermedad. El agua de arroz, que es muy importante, las abuelitas también no se equivocaban. Y de avena. Exactamente, pero son almidones y entonces nos ayudan a la concentración de agua. Entonces, sí te pueden ayudar cuando tienes diarrea, ¿no? Y como esto hay muchos alimentos que me encantaría, yo sé que por tiempo no podemos, ¿no? Pero te volvemos a invitar, Gaby. Pero exactamente, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Hoy dimos una primera parte, ¿no? De este tema tan interesante, la inmunonutrición. Pero te invitamos próximamente a continuar con la segunda parte. Muchas gracias. Muy bien.